Buenas noches, un placer poder tener a mi lado este excelente profesional de la educación que ha dejado en alto el nombre de Colón Profesor, como lo es el profesor UBENSE, quien ha participado en diseñar los cuadernos de trabajo de quinto grado, los que estamos trabajando con la Secretaría de Educación a nivel nacional en el área de Ciencias Sociales. Así como también como este señor que tiene un beso, esa creatividad que nos motiva a seguir adelante y en beneficio de nuestra población educativa a nivel nacional, profesor, un gran placer para mí poder compartir con usted este espacio. Así como también le doy gracias a los demás docentes que me han apoyado en grabar videos en lo que respecta al área de Español, Biología e Inglés de los municipios de Zonagueras, Tocoa, Trujillo y Bonito Oriental. Nos han apoyado enormemente en este proceso, en lo que es la estrategia que creemos estudiando en casa. En tal sentido, profesor, usted ha sido galardonado, el profesor del año del Departamento de Colón, y usted recibe este pergamino en nombre de la Dirección Departamental y de todo el equipo técnico que me acompaña en esta gestión, como también los directores municipales. Y gracias a la diputada Arianna Banegas, que también nos honra con su presencia el día de hoy. Muchas gracias. Y que Dios le siga derramando muchas bendiciones y sabiduría para que continuemos trabajando en pro de nuestros educandos. Muchas gracias. Felicidades. Invito también al licenciado Héctor Rolando Torres, director municipal de educación, que en nombre del Distrito Educativo también tiene un pergamino de reconocimiento para el maestro del año. Buenas noches. Le voy a pedir a la licenciada Teresa Turcio también que pueda subir. En esta noche tan especial, también nosotros queremos reconocer al docente Rubén Sabanegas López por su destacada trayectoria. Sabemos de que es un docente que ha hecho un gran aporte al nivel del municipio, a nivel del departamento, pero también lo ha hecho al nivel del país. Así es que, maestro, maestro del año, maestro del departamento de Colón, le hacemos entrega, le voy a pedir a la compañera Teresa que le haga entrega, ese pergamino de reconocimiento por su destacada labor. En nombre del comité cívico del municipio de Tocóa, que Dios le bendiga y que le siga dando la fuerza y la fortaleza para que siga transformando vidas. Así es, ¿verdad? Transformando vidas en los niños y en las niñas y en los jóvenes de Honduras y de nuestro municipio. Muchísimas gracias. Gracias, licenciado Torres. A continuación, escucharemos las palabras del maestro del año del departamento de Colón, el licenciado Juvence Vanegas López, para quien pedimos un fuerte aplauso. Bienvenido, licenciado Vanegas López. Muy buenas noches, honorables y distinguidos miembros de la mesa principal, autoridades educativas, eclesiásticas, militares, gubernamentales, amigos de la prensa hablada, escrita y televisada, público que nos vea a través de estas ondas televisoras y también por el Facebook Live, donde están conectados cada uno de los que hacen posible que estas imágenes puedan llegar a cada uno de los hogares. A todos los que estamos aquí, una feliz noche. Es un momento de nostalgia, es un momento de mucha también alegría y respetando el dolor que embarga al mundo entero, al país Honduras, y por qué no decir, a este departamento de Colón y a esta bella ciudad de Tocoba, me solidarizo con todos aquellos docentes que perdieron la batalla con esta pandemia del COVID-19. Un abrazo a sus familiares y que sea el Espíritu Santo quien pueda enjugar las lágrimas y poder día a día ir cesando esas heridas y calmando esos dolores. Decirles que como ser humano, con la ayuda de Dios he podido construir el ser que soy, pero gracias a Él, no a la sabiduría ni a la inteligencia que yo mismo poseo. Porque muchas veces el aire para que refresque tiene que venir de afuera. Palabras sabias que me dijo mi educadora, con la que yo me crié, y que los méritos se dan en vida, porque es en vida que lo debemos de gozar. Gracias a todos los que hicieron posible, a la abogada Ana Colindres, al licenciado Héctor Torres, por creer en mi persona y poder darme la oportunidad de que en este tiempo de pandemia yo pueda también aprender de muchas cosas que si no hubieran sido posibles por esta pandemia, no las pudiésemos haber puesto en práctica. Porque es en las emergencias, y es en los conflictos, y es en las tempestades y en los nubarrones que nosotros necesitamos sacar las oportunidades y el potencial que nosotros tenemos adentro y que muchas veces no somos capaces de descubrirlo. A toda la población de Tocó, a todo el departamento de Colón, a toda mi familia de la cual me siento orgullosa va este triunfo, a mi padre, que este año estuviera gozoso en este momento de poder verme en estas ondas televisivas y poder gozar de estos momentos. A Dios le doy gracias por los años que me lo dio. A mis excompañeros de la normal, al licenciado Orlin, al licenciado Héctor, cómo imaginar que íbamos a estar gozando de estos momentos y íbamos a llegar a escalar estas posiciones. Pero créanme que lo más importante sí tiene significado poder escalar posiciones y poder recibir méritos en esta tierra. Pero yo le apunto a la corona más alta y es ganarme la salvación en Cristo Jesús, a la cual a todos también los invito que podamos acceder a ello. Buenas noches, gracias y un abrazo a la instancia.